Industria Master, más de 20 años de experiencia en el rubro de metal mecánica para el mercado nacional. En Industria Master, contamos con equipos de soldadura MIG y equipos de pintura en polvo electrostático, especialmente diseñados para ofrecerles los mejores acabados. Ofrecemos a nuestros clientes una variada gama de equipos de seguridad física, mobiliarios de oficina y estructuras metálicas. Entregamos productos de calidad, garantía y larga duración. En Industria Master, encontrará la confianza que necesita. Nos respalda el reconocimiento a la calidad y garantía por SGS del Perú. Industria Master, calidad y seguridad.